Vamos a descubrir Cuál lejos podemos ir Con tu voz puedo seguir Creer en mí Arriesgar Y volar Tu amistad me hace seguir Creer en mí Voce, eh, G-Mai 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 Ya es tiempo de hacerte oír Escucha mi voz decir Ya es tiempo de hacerte oír Sé bien lo que sientes A veces siento que soy transparente Ya no me importa que piense la gente Lo que importa es ser la hora y vivir siempre presente Voce, eh, G-Mai 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 Somos la voz que se hace más fuerte Si somos más Suena en mi mente y dice que hoy mis sueños voy a alcanzar Si nos unimos ya no habrá nadie que nos pueda juzgar Lo que te hace diferente es lo que te hace tan especial Voce, eh, G-Mai ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.